La prefectura naval argentina No hay puentes que una basura de tigres con las islas ni tampoco calles, caminos o rutas dentro del delta Está aproximadamente 130 kilómetros largo La prefectura naval de Greco La prefectura naval de Greco Cuenta con la prefectura naval de Greco Quien tiene un regalo de la prefectura naval de Greco 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! So, this is the supply boat for the store go from house to house to the house to the house Look at this, this is a Superman The grocery store is on the ice and they're going to be recorriendo the city and some people can't get out of the house and if they do they want to buy even at the same time a hospital ambulances taxi pilateria and more services We can find small stores and kiosks in the islands locals can choose to go shopping there or they can wait for the supermarket We have to buy a new car and buy a new car and buy gas and buy gas and buy gas and buy its repairs and buy a new car withcs in the West Quanta en el sábado esértica ¡Yhe… Yo voy a estar aquí en Angostura en quarantine Creo que va a estar aquí en Angosturaático ığım un 나가io en medición Pizarro, distrito, y también, porfumado, en el metro y medio Angustura, significa narrowness, y como su nombre significa, es narrow, tight, y shallow, con el narrow, diluido Las casas están construidas en altura, sobre columnas llamadas parafitos Esta elevación sirve para protegerlos de las crecidas provocadas por la sudestad El potente viento sudeste que trae las inundaciones Surrounding the coasts of the inhabited islands This is Argentinian mobile home, where all the redneck lives In order to protect them from the constant floods in the region In order to protect them from the ocean Oh, ok In order to protect them from the ocean In order to protect them from the ocean We've left the Angostura east stream to enter the east era stream In a few minutes, at the side of the creek, you can see one of the schools of the island and in the other side, one of the temples of the delta Recuerden que durante el recorrido los pasajeros deberán mantener con lo que Manuel Belgrano Belgrano creó nuestro flag 200 años y es uno de nuestros más importantes forefathers Esta escuela en 1889 y a la primera vez que se ha llevado a los hijos y a los hijos de los inmigrantes italianos y españoles viviendo en esta tierra La capilla es Nuestra Señora de Lucana Pertenece a la diócesis de San Isidro En las capillas se da misa cada 14 o 21 días y cada una tiene un En las islas solo hay escuelas primarias y secundarias Para estudiar en la universidad hay que dirigirse a la zona del continente Las clases comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde aproximadamente Los alumnos los pasan a buscar por sus casas y las 2 de la tarde aproximadamente Los alumnos comenzar a las 10 am y en las 2 pm Estudiantes han aprendido aquí porque esto trabaja como una ruta Cuando se terminan las clases los alumnos se van a dejar de ir a casa y vuelven a la otra vez Los alumnos los alumnos Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.